Tengo el presentimiento Algún día tú pagarás Todo lo que has hecho De mí te vas a acordar Mentira Tú dices pura mentira No digas más mentiras Tú eres pura mentira Mentira Tú dices pura mentira No quiero oír mentiras Lo que tú dices es mentira Tú nunca me quisiste Tú solo pretendiste Más de una vez lo hiciste Y de nuevo tú me heriste Pero eso es lo que pasa Cuando tienes un ángel Que anda fija, anda en plata Ella juega con tu tiempo Y con tus sentimientos Como vino ella se marcha Se marcha Pero tú piensa que yo voy a volver Pero contigo mamina Mentira Tú dices pura mentira No digas más mentiras Tú eres pura mentira Mentira Tú dices pura mentira Tú dices pura mentira No quiero oír mentira Lo que tú dices es mentira Comediste es un error Eso es lo que hiciste No es amor Tú me lastimaste el corazón No tuviste compasión Creo que esa fue tu intención Nunca esperaba tu traición Eres una malvada Que andas como no ha pasado nada Y sigues con el cuento Que te invitas enamorada Ahora tú me pides perdón Pero no te creo, no Mentira Tú dices pura mentira No digas más mentiras Tú eres pura mentira Mentira Tú dices pura mentira No quiero oír mentiras Porque tú dices mentira Oh, 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 oh La mentira escoja Oh, 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 oh Y la verdad siempre la alcanza Oh, 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 oh Ellos mafios Hay muchos que lo hacen Pero no hay nadie Como nosotros somos Cuando ella ve ese mil vocal Oh, 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 oh Pero tú piensas que yo voy a volver Yo no voy a volver Dile por favor que no dejo de llegar Dile por favor que no dejo de llegar Dile por favor que no dejo de llegar Dile por favor que no dejo de llegar